Yo, por esto que me surgió a mí, yo tengo un linfoma de Hodgkin, como ya lo conté la otra vez, decidí que, bueno, tenía que usarlo de una buena manera para ayudar a los demás. Entonces, en octubre, que es el mes del cáncer de mamá, bueno, ya conocí a las chicas de Fénix, se me ocurrió esto de hacer las cholas rosas para ayudar a ellas y, bueno, para teñir todo el mes de octubre de rosa. Nosotros lo que tenemos fundamentalmente es un acompañamiento, un programa de acompañamiento oncológico en donde motivamos a las personas que pasan o transitan por esta enfermedad a resolver las situaciones que les van surgiendo en la medida que van haciendo los estudios y van transitando todos los tratamientos. Hoy hablamos, en realidad la vez pasada con Carmen, esto de la importancia de, por allí, la forma en la que atraviesan todo esto, el estado de ánimo, el acompañamiento, la alegría de alguna manera de saber que están acompañadas, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros trabajamos en esto hace un montón de tiempo y tiene mucho que ver con lo que uno como médico siente en el consultorio, que es hasta acá llegamos con la medicina y después, cómo me enfrento a mi familia, cómo me enfrento a mis hijos, qué pasa con el brazo que no se me hinchó y no sé qué hacer, perdí, no tengo sensibilidad en las manos y no sé con quién charlarlo, me quedó una cicatriz horrible y no sé cómo manejarlo, tengo la piel asquerosa y todo ese tipo de cosas que parecen banales para una persona que está pasando una situación así es muy difícil. No es lo mismo ir a una maquilladora porque tenés un cumpleaños de 15 o un casamiento, que ir a la maquilladora porque tenés que tapar una cicatriz de un tumor. O no es lo mismo cuando vos tenés que ir a la fiesta de egresos de tu hijo ahora que llega el fin de año y tenés que ir sin pelo. No es lo mismo. Entonces, tener una opción como esta, como las chicas plantean en las cholas, que es genial, son divinas. Realmente es muy buena el hecho de poder usarla con la peluca, sin la peluca, que tengas muchas variantes y que puedas lookearte linda. Porque hay cicatrices que uno quiere lookear, o sea, decís, bueno, esta es la cesárea porque tuve mi hijo y la recopada. Pero hay otras cicatrices que la verdad que generan mucha tristeza cuando uno se las mira. Entonces, si las podemos mejorar y no tenemos que sentir vergüenza de nuestro cuerpo, para mí es un punto importante. Entonces, todas estas tareas que hacemos con regularidad apuntan fundamentalmente a eso, a sentirnos mejores personas. Carmen, ¿hay unas formas en particular de participar de esta campaña? ¿Cuáles son? Sí, nosotros estamos haciendo, las vendemos online en una solapa que se llama Pink, son las cholas de color rosa, están un 10% de descuento. Y, bueno, comprando una chola rosa estamos ayudando a la Fundación Fénix. Ese dinero va para ahí. Claro, sí. Y además, por suerte, nos acompaña Dailoplast, así que para las primeras 50 que compren la chola rosa se llevan un esmalte rosa también, para que, bueno, todas tengamos las uñas de rosa y una chola rosa y, bueno, hablemos del cáncer de mama. La decisión de que octubre sea el mes de concientización tiene que ver con que es mundial y el cáncer de mama es el tumor más frecuente en el mundo, entre todos los hombres y todas las mujeres. No tenemos ninguna forma de prevenirlo. La única forma realmente que tenemos es generar el diagnóstico precoz para poder curarnos. Y cuanto más precoz es, menos agresivos son los tratamientos que tenemos que hacer y más chances de curarnos tenemos. Entonces, el miedo es un mal amigo ahora. Ahora hay que, cuando uno se baña una vez por mes, después de haber menstruado, hay que revisarse las mamas, hay que hacer los controles con el ginecólogo, hay que hacerse la mamografía. Ya con los nuevos mamógrafos no duele. Realmente la idea es que la gente se lleve ese concepto. Nos teñimos de rosa porque todos tenemos en la familia una mujer. Si uno entra a la escuela y ve, cada ocho, una va a tener un cáncer de mama. Entonces, si podemos hacer algo para que estas mujeres puedan sobrellevar esa situación, mucho mejor lo tenemos que hacer. Y es algo personal, es revisarse uno. Y ir al ginecólogo y hacerse la mamografía.